¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a un video más en donde vamos a estar hablando sobre maquillaje. Vamos a ir sacando maquillaje de esta bolsita que está llena de cositas de L'Oreal y vamos a ir viendo cómo nos funcionan o nada más ir describiendo qué son. Así que vamos a comenzar. Bueno, el mío es un delineador. Este es un delineador en plumón, en un plumoncito. Y este es una máscara en gel, pero creo que es de color café. Y este es de, bueno es de L'Oreal, es de la colección de Infallible. No sé, vamos a ver cómo pigmenta este asunto. Ok, ya abrí este y este es así. Y está. Así que vamos a hacer un pequeño swatch de este. Me encanta que vea. Ah, es de un plumón. Bueno, sí, literalmente es un plumón. Y... ¡Oh! 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 Sí, pero que se ve que sí se va a caer en un poco. ¿Real es como un plumón? Ah, es como, literalmente es un plumón. Eh... El empaque. El empaque. Y su cerda. Es una cerda muy mini, de hecho, mini. Así que. Oye, sí, es cierto. Yo creo que sí es para las cejas. Yo creo que sí es para las cejas, porque en el empaque, de hecho, viene... Viene como la ceja marcada nada más. Sí, como que la ceja es café y, pues, sí, se ponen una mezqueta. Vamos a sacar otra cosa. Así. ¿Lo puedo sacar? Voy a sacar este. Y yo voy a sacar una ceja. Ah, y este. El empaque está padre porque es como tipo panita, pero emo. Es que ese se me hace, ¿sabes? Como las cosas coreanas. Exacto, sí, sí, sí. Y este es de un... Es como un Glossy que se llama Balm. Como es la marca Balm. La marca. Acaba de ser como de la colección Glossy Balm. Y este igual viene todo selladito, así que... Ay, lo abrí sin querer así. Ay, es un crayón. Huele como a pomada de la campana. Ah, exacto. Sí, de hecho sí. Sí, huele a eso. Ay, está súper bonito. Vean. Vamos a hacerlo aquí. Mames, ve qué bonito. Está súper sutil. Está muy cálido, ¿no? Sí. Fuerte lo puedes difuminar. Ay, qué bonito. Ve lo voy a poner en el... Y este es una máscara de pestañas. Pero miren, su empaque está muy padre porque es como un rosa metal. Dice que es de volumen, ¿no? Entonces vamos a ver la cerda. Ahí. Pues... Está muy padre y... Ah, o sea, tiene aquí, mira. Para que se mueva. Ah, sí. Eso es lo que estaba viendo en el empaque que decía que tiene como el 360, creo. Ajá, el 360, exacto. Y este glossy tiene como para... Esta cosita está muy frágil y se dan cuenta es como para irlo sacando como... Es como un crayón normal, ¿no? Vamos con el siguiente producto, a ver. Sí, sin ver. No veas. Ah, sin ver. Y yo voy a sacar este. Ah, la base. Base. Ah, prebase. Ok, yo tengo la base que esta es la Invisible Light Blur Foundation de... Bueno, aquí viste que instantáneamente te borra las líneas de expresión y te deja la cara como muy mate. Y este es en el número 206 Natural Beige. Ahí está. Ay, me gusta mucho. La verdad, estas no las había probado. Bueno, de hecho, muy pocas más las he probado. Y viene en sereadita de aquí. Sí, es... Es muy cafeína. Sí, es como... Muy Natural Beige. Se siente súper suavecita cuando la pones. Sí. Y no, no es de harta cobertura. Creo que por eso decía Invisible Light. Te deja la cara muy suave. Como si te hubieras puesto un tipo de cremita. Pero no. En definitiva no se ve la diferencia. Este es Magic Grace. Es base, prebase, ¿no? Ajá, es prebase. Es el número... 895. Ajá, 895. Es así, su empaque. Espera. Así. Pues... Está bonita. Nada más que... A ver si lo puedo olvidar. Todo viene sellado porque... Pues es normal. Viene así como en la piel. Ajá. Y es de glos. Con tu lado. Estaría padre. Hay sombras también en la bolsita. Entonces... Ajá. ¿Te gustaría que nos pusiéramos la prueba así luego las sombras? Va. Pues vamos a ver qué... Cómo se ve, cómo... Para sentirlo durante todo el video. Empieza tú. No había probado prebase de ojos, ni base de L'Oreal. Así que es algo nuevo para mí. Exacto. Ahora vamos con un siguiente producto. Sácale. Sácale de ahí algo. Con la pincel de uñas. La pincel de uñas. Y otra máscara. De pestañas. Bonito. Y... No viene mucha información. 240. Se ve. Uy, me entró rojo. Está muy líquida. Exacto. Es como si lo hubieran puesto acetona. Ajá. Para... Para... Es como que siento que te tienes que poner muchas capas. Sí. Está muy líquida. Pero se ve que le tienes que hacer muchas capas. Sí. Para que quede bien. Esta es la Voluminous. Igual de L'Oreal. Esta es en el tono 379. Y... Pues... No dice igual mucho. Solamente que... Se supone que te deja... Tiene como doble cerda aquí. Para que te las deje muy, muy grandes. Muy voluminosas. Es intensa. Esto es de las cejas. Ay. La vida de ahí. El tono 330. Es cafecito y... Es como un café... Es café y negro de chupero. Vienen hasta con su sacapuntas. Ajá. Y si te dan cuenta, son un tono más clarito. Y el otro un poco más oscuro. Mientras que ella saca los de cejas. Este es un glossy. Súper bonito. Me encanta el empaque de estos. Se me hace muy fancy. Muy escaro. ¿Sabes? Es como... Ay, vean. He visto que L'Oreal tiene mucho esta presentación de glosses. Que son como tipo besitos. Y vamos a hacer un aquí. Oh. Vean eso. Ay, está hermoso. Un poquito por tiempo. Ay, sí. Ese es el más clarito. Ese es el más clarito. Y... No me chico. Es para cejas. Yo creo que es más como para rellenar. Ajá. Es más como para rellenar. A mí en lo personal las dejas pues con pincelito, ¿no? Ajá. Y en crema. Pero esto es más como para rellenarlo. Ajá. Y bueno, este es en el... Este labial es en el tono ciento... Ciento catorce. Ciento cuatro. Y... Entonces ya. Vamos con algo más. En la bolsa misteriosa. Ok, yo saqué un blush en crema. Es como un cremita con un tipo base. Me gusta mucho el empaque. No sé, me gusta mucho que las tapas sean doradas y plateadas. Como espejo, ¿no? Ajá. Como espejo. Como el tipo espejo. Y pues yo saqué una base correcta. Ajá. Es como para... Como... Quitar las zonas rojas de tu cara. Ajá. Este es igual de la marca de la misma base que era el Invisible Lip Blush. Este es en el tono quinientos tres. Y viene... Y viene así. Ah, bien sellado. Ay, ya está saliendo. Diablos, parece un escuincle o algo así. Ok, aquí está una pequeña bolita. Y... Ay, vean. Se veía muy potente, pero no. Se difumina muy bonito. Oigan, y deja mate. La piel la deja mate. Se dan cuenta. Este es mi tono natural de piel. Y este es como más rojo. Ay, se ve súper bonito. Estoy investigando. Estoy googleando. Con su dispensador, como había dicho, así. Y le haces así. Ajá. Es como el típico corrector que te pones para quitar tus manchitas. Pero es muy... Muy cremoso. Muy cremoso y líquido. Como que... No sé, yo siento que... Es muy cremosito. Ah, sí. Como aceitoso, ¿no? Ajá. Pero... Pero sí tienes que difuminarlo mucho. Muy bien, ¿por qué? Te queda... Bueno, no se ve, pero te queda muy brilloso y verdecito. ¿Con otro? Espero que no salgan. Los grandes sombras. Como... Es azul metálico. Y es... Es... El... Son unos 222. Este se supone que dice que es 24 horas. Bueno, yo saqué una pintura de uñas. Esta es... Bueno, el tono de esta es el... New Money. Money, money, money. ¿Cuánto quiero decir? Ándale. Y esta sí se ve súper diferente a la primera que habíamos sacado. Que era como blanquita, beigecita. Esta no se ve tan líquida. Y se ve que, pues, pigmenta mucho más. Una sola... Una sola capa. Ay, Dios. No se ve pintar uñas. Pero... Pero, pues, sí se ve bien, la verdad. Sí, pigmenta mucho. Pigmenta. Me gusta decir pigmenta. Hola, pigmenta. Pero... ¿Me sentí bien? Está como que así. Como que la cubre para que no... Ajá. Tengas algún accidente que te quiebra en la sombra. Yo creo que este lo ponte yo como... No sé. Como que nada más aquí, ¿no? Ajá. O a veces como un... Ándale, como un... Y este ve muy bonito. Pero es muy metálico y está muy bonito. Me recuerda como a tus 15 años. Ah, sí. Sí, es que usé. Y usé solo con toquecitos. Y quedó bonito. Y miren, quedó, o sea... Pigmenta muy padre, la verdad. Es como en crema. Y si, ¿ondes, Jessica? Me puse este. Porque, la verdad... Pigmenta muy padre. Sí. Y miren. Se ve bonito. Se ve muy bonito. Bueno, yo usé uno. El de BAM y tú usaste ese. Este. Que es el que se ve súper caro. Pero no es caro. O no sé, la verdad. Nos quedan dos cosas. Así que... Ahora yo muestro la otra sombra, que es exactamente el mismo modelo que la otra que estábamos probando. Solo que este es en el tono 891. Y es el mismo formato. Trae aquí en medio esta cosita. Este me recuerda como al maquillaje esto de Tatcha. Que trae igual sus cositas estas, pero para que las quites y no las quites con la uña. Oh, vean. Es la tapita. Bueno, voy a tomarla con mi otro dedo. Y bueno. Solo hago el pesito. Voy a intentar ponérmela en el ojo a ver si... A ver cómo se ve. Mientras que se lo pone, vamos a presentar este que también es un gloss. Es como que un rosita muy cálido. Como mexicano. Pero vamos a ver qué tal. Es el tono 230 My Baby Doll. Así es, ¿no? A ver si se ve. Esta sombra creo que definitivamente con algún tipo de brocha. No lo podría manipular bien. Creo que es un poco mejor con los dedos. Aunque... No se mueven haciéndolo con los dedos. Este es el mismo de este hecho que este. Sí. Este también es un crayón, ¿no? Mi tonta. Vamos a ponerlo aquí por aquí. Tenemos... Es como que... Un rosita muy mexicano, ¿no? Ajá. A ver, con este no se ve. Este es el otro de The Balm. Y este es el otro. Sí, sí se ve un poco la diferencia. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Se hayan divertido, aunque sea un poquito viendo este video. Espero que se suscriban al canal si quieren. Denle like al video. Y... Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!